Y mucha atención a esta información, a partir del próximo año todos los peajes del país deberán empezar a manejar el nuevo sistema de pago electrónico. ¿Cuáles vehículos podrán usarlo? ¿Cómo funciona? Les contamos todo. Este es el chip electrónico llamado TAX, que todos los peajes estarán obligados a manejar a partir del próximo año para tener un cobro unificado de servicio. Cualquier vehículo podrá comprarlo, instalarlo y portarlo para que al momento de cruzar por un peaje, este lo lea y descuente el pago. Con la ventaja de que el vehículo puede pasar a 60 kilómetros por hora sin detenerse. Con ese dispositivo y adicional, vincule a sus cuentas bancarias, ya sea por prepago, pospago o con sus tarjetas de crédito, el pago de los peajes. Aunque el valor del peaje no se incrementa con el nuevo sistema, los peajes estarán obligados a mantener el recaudo en efectivo tradicional. Esto no desaparece el cobro tradicional con la persona o el operario del peaje, sino que facilita el recaudo. Entonces, van a haber carriles mixtos o carriles exclusivos que facilitarán la implementación de este cobro. Según el Ministerio de Transporte, la medida busca reducir los tiempos de recorrido y el uso del efectivo en las vías. Los usuarios que quieran adquirir este nuevo pago deberán comprar el chip, instalarlo y hacer los trámites para estar habilitado electrónicamente. Va a ir ligado a la placa del vehículo y por ende al dueño del vehículo y el dueño del vehículo tiene que adquirir este TAC y habilitarse en el sistema para, a través de sus medios financieros, ya sea prepago, pospago o tarjeta de crédito, poder acceder a estos pagos automatizados. Sin embargo, hay que tener cuidado, ya que si usa el nuevo sistema electrónico, pero al pasar por un peaje no tiene saldo e impide el paso de los vehículos que vienen detrás suyo, recibirá una infracción de tránsito por obstrucción.